Música Algunas mascotas se comerán casi todo lo que encuentran Por lo que los propietarios necesitan ser cuidadosos si no quieren acabar en la sala de emergencias Las siguientes son las 10 cosas malas que no deben de dar de comer a sus mascotas Música Los huesos cocidos son malos para los animales Cada año incontables números de animales acaban en la sala de urgencias Porque sus dueños les han dado huesos normalmente como premio El hecho es que los perros son homívoros Muchos perros y gatos no pueden tolerar los huesos Los huesos pueden atravesarse o quedarse atascados en el tracto intestinal Con resultados desastrosos Mismos que pueden necesitar cirugía También se le puede quedar atragantado en la boca o tranquea Cosa que también es peligrosa Todos los huesos cocidos son malos Incluidos los de pollo y ternera La próxima vez que quieras darle un hueso a tu perro Asegúrate de que es un hueso de leche O un hueso que sea casi cartílago Tu perro te lo va a agradecer mucho Música Contiene teobromina Que causa incremento en los latidos del corazón Estimulando el sistema nervioso central Y construcción de las arterias Los síntomas críndicos van desde el vómito, diarrea, hiperactividad y excitabilidad Hasta el fallo cardíaco, infartos y muerte Esto puede ocurrir tan rápido como de 4 a 6 horas tras la ingesta El chocolate cocinado es lo peor Porque contiene mayores cantidades de teobromina Una dosis potencial letal es de solo una libra de chocolate Para un perro de 16 libras Si tu mascota ha comido mucho chocolate Deberías contactar a tu veterinario inmediatamente Música No se necesita mucho alcohol para intoxicar a una mascota Los animales se pondrán nerviosos y atacarán cosas Hiriéndose a sí mismos También les puede causar inconsistencia urinaria En altas dosis el alcohol suprime el sistema nervioso central El sistema respiratorio y cardíaco Y puede llevar a la muerte La mayoría son intolerantes a la lactosa Y desarrollan diarrea Los animales además suelen carecer de la enzima Que se requiere para disolver el azúcar en la leche Y esto puede causar que se desarrollen vómitos, diarreas Y otros síntomas gastrointestinales Incluso si piensas que les gusta Especialmente a los gatos Solo les podrás dar leche deslactosada Son muy peligrosas para las mascotas Además de ser altas en grasa También son muy saladas Lo que puede causar serios dolores de estómago O pancreatitis También muchas razas de perros Que comen comidas saladas Pueden beber demasiada agua Y desarrollar una condición crónica Llamada blood Esto es cuando el estómago se llena de gas Y en pocas horas puede empeorar Causando que pueda morir el animal Por favor, no le des jamón crudo Ni carnes cocidas muy saladas La cebolla contiene disulfidos Lo cual daña los glóbulos rojos de su sangre Y puede causar consecuencias fatales en animales Se pueden volver anémicos, débiles y con problemas respiratorios Lo mejor que puedes hacer si tu mascota ha comido cebolla Es llevarlo inmediatamente al veterinario El ajo no es conveniente ni para perros ni para gatos Pero es más dañino en gatos Como el chocolate que ya habíamos mencionado anteriormente Este también estimula el sistema nervioso central Y el sistema cardíaco Y en pocas horas puede causar vómitos, hiperactividad, taquicardias e incluso la muerte Así que asegúrate de que tu mascota esté alejada del desayuno También son malos para las mascotas Primero, son muy altas en grasa y pueden causar dolores de estómago Vómitos e incluso pancreatitis Segundo, la pulpa también es tóxica Y puede quedar atascada en el tracto intestinal Pudiendo llevar a un bloqueo muy severo Que puede necesitar cirugía El músculo cardíaco felino requiere un aminoácido llamado taurina Para mantener la fuerza y función normal El atún normal para humanos no contiene este aminoácido Y los gatos que comen demasiado atún desarrollan problemas en el corazón Lo ideal es darle tres veces por semana Por el aporte de omega 3 y 6 Que son necesarios para el corazón Todo en exceso es malo Si en dado caso quieres darle atún a tu gato Asegúrate de que sea atún especial para gato Que son los que contienen los aminoácidos taurina También este atún debe ser a base natural o en agua Nunca en aceite El aceite de las latas les extrae la vitamina E Las pasas y las uvas pueden llevar a daños de riñón en mascotas Los perros pequeños también pueden reaccionar mal con las uvas Por lo que es mejor asegurarse de que nuestros animales Coman una dieta bien balanceada Que esté formulada para su etapa de vida Y como dato adicional Nunca les den aspirina o paracetamol a perros y gatos Son sumamente tóxicos Se han visto casos muy graves en los consultorios médicos de animales Que sus sueños por ignorancia o desinformación Han medicado a sus mascotas por su propia cuenta Con consecuencias nefastas para los animales Los animales jamás mediquen por su cuenta a sus mascotas Los humanos somos fisiológicamente distintos a los animales Mi nombre es Yesenia y espero te haya gustado este video Si es así regalame un like y comparte con tus amigos Espero abajo tu comentario recreativos Para que yo siga mejorando este canal Y seguir subiendo información que sirva para ti y para mi Nos vemos hasta la próxima